Welcome Nómadas. Hoy veremos cuando la cinesiología se encuentra con el entrenamiento funcional. Filosofía KISS. Keep it simple, stupid. Bueno, pues aquí estamos. Como decía, esto es para dar un poco de aplicación a los últimos vídeos que hemos ido viendo de cinesiología, acciones musculares y región por región las acciones musculares. ¿Qué hemos visto? Y no voy a poner los músculos porque los tenéis en las dos últimas horas de los tres últimos vídeos. Sí, pero hemos visto que el cuello hace flexión, extensión, inclinación lateral, rotación. La columna lo mismo, flexión, extensión, inclinación lateral, rotación. Técnicamente cuello es parte de la columna. Las costillas se pueden abrir y cerrar, bajar y subir. La escápula sí que es un poquito más compleja, incluso es más que esto. Puede echarse para adelante una abducción y una retracción, sería una protracción y retracción, sería una ADD y una ADD. Puede subir y bajar de presión y elevación y puede rotar hacia abajo y rotar hacia arriba. Puede hacer más cosas, puede tener un poquito más de movimiento porque técnicamente la escápula está flotando, lo cual puede hacer, es absolutamente libre. En el vídeo 2 vimos hombro, codo y muñeca. Vimos que el hombro puede hacer muchas cosas. Puede flexionarse, extenderse, puede abducir y aducir. Puede hacer en el plano transversal, horizontalmente, puede también abrirse, cerrar y puede rotar hacia adentro y hacia afuera. El codo puede flexionarse y extenderse y el codo también puede, o gracias al codo, podemos supinar y pronar. Así que esto lo vemos en el antebrazo. Y por último, pues bueno, en la muñeca, flexión extensión, flexión plasmar, flexión dorsal y desviaciones cubitales radiales. Y por último, en el último vídeo de extremidad inferior, vimos cadera, rodilla, tobillo. La cadera, como un hombro, puede flexionar, extender, aducir y aducir, abrir y cerrar y rotar hacia adentro y hacia afuera. La rodilla, un poco similar a un codo, un poco similar, puede flexionarse y extenderse y la rodilla tiene juego. Tiene juego y puede rotar. Es algo poco conocido, pero la rodilla puede rotar y rota bastante. Sobre todo cuando está flexionada, rota bastante. Y el tobillo, pues bueno, que podríamos poner tres pares y acciones, pero bueno, flexión extensión o flexión dorsal, flexión plantar, inversión e eversión, que la inversión es un combo de aducción supinación o una falsa supinación y un poquito de flexión plantar. Y la eversión es un combo de abducción pronación y un poquito de flexión, de flexión dorsal. Esto es lo que vimos. A partir de ahora, ¿por qué digo que este vídeo tiene un poquito de aplicación? Pues porque esto nos tiene que servir a la hora de seleccionar ejercicios. Me estoy anticipando, estamos acabando el curso de ciencias del ejercicio, luego vendrá un curso de mecánica del ejercicio y luego vendrá un curso de metodología del entrenamiento. Ahí es donde veremos todo esto, ¿no? Cómo se seleccionan los ejercicios, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya me anticipo y vamos por aquí. Y es que, bueno, pues la gran pregunta es, vale, pues los músculos, ¿no? Yo entreno por músculos, ¿no? Cada día hago músculo. Bueno, técnicamente hay 650, aproximadamente 650 músculos estrellados en el cuerpo humano, ¿sí? Lo cual, bueno, si son pares, pues ponle 300 y pico. Tú no puedes entrenar un día un músculo porque te darías un año en darle la vuelta a todos los músculos, ¿sí? Lo cual tú, aunque pienses que entrenas cada día músculo, es falso. Cada día entrenas muchísimos músculos. Lo cual, tu criterio no es correcto. No digo que lo hagas mal, que entrenes mal. Digo que tu criterio de selección no es correcto. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Por movimientos. Pero lo que pasa es que acabamos de ver 46 movimientos articulares, sin contar dedos de las manos, movimientos propios del pie, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin contar algunos movimientos extras, ¿sí? Pero podríamos hablar de 46 grandes movimientos articulares. Organizar un entrenamiento en base a 46 movimientos es complejo. Si tú entrenas 5 días, que me parecen muchos, ¿no? Si tú entrenas 5 días, pues estaríamos hablando de 9, ¿sí? De más de 9 movimientos articulares por día, ¿no? Y hoy, ¿qué hago? Hoy hago aducción de hombro, flexión de hombro, extensión de codo y flexión de cadera, me estoy inventando, ¿eh? ¿Y mañana qué haces? No sé qué haces. Pues organizarlo así, que técnicamente es como se debería hacer. No lo hace nadie, porque eso es complejo, ¿sí? Es un checklist de 46. Pues la verdad es que dificulta bastante el criterio de selección de ejercicios. Insisto que realmente lo que hacemos es esto. Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo hacemos, no? ¿A dónde llegamos? Pues bueno, pues vamos a llegar a un concepto de patrones. No me gusta nada este nombre de patrón. ¿Por qué no me gusta? Porque patrón es algo que es cerrado, es estricto, ¿sí? Y el movimiento no funciona por patrones. El movimiento funciona por un plan adaptativo. Lo cual, bueno, es historia mía, ¿eh? No me gusta nada este nombre, pero bueno, vamos a decir que hay una serie de grandes movimientos o grandes objetivos de movimiento, ¿no? De grandes patrones de movimiento. Y voy a daros un ejemplo en base al push, ¿sí? Al empuje, ¿sí? Al empujar. Partimos de qué es lo que va a hacer, ¿no? Pues va a haber una aducción horizontal combinada con una flexión. Bueno, normalmente empujamos, no empujamos ni puro así, ni puro así, podríamos, pero realmente empujamos, ¿sí? Con un cierto ángulo, lo cual es, en el hombro hay una combinación de aducción horizontal con flexión de hombro, ¿sí? Y con una extensión de codo, ¿sí? Esto es un empuje, ¿sí? Esto es un empuje. Hay aducción, hay flexión, hay extensión de codo, ¿sí? Esto es un empuje. ¿Qué es lo que trabaja? Pues qué activación muscular hay. Pues pectoral mayor, del túdez anterior, coraco braquial, tríceps braquial, anconio. Y para esterilizar y poder hacer un poquito de protracción, ¿sí? O contrarrestar la retracción cuando hay una carga, la escápula tendría que tirar pase atrás. Pues cerrato anterior, pectoral menor, etcétera. Pongo etcétera porque ya vimos en el vídeo de las acciones musculares que los listados no son nuestros amigos, ¿sí? Que las cosas dependen. ¿Y todo esto para qué? Para un objetivo o función. De ahí el concepto este de entrenamiento funcional de empuje, ¿sí? Y de ahí viene un poco el concepto este de entrenamiento funcional, ¿sí? Yo soy muy crítico en este nombre porque entrenamiento funcional realmente lo que significa es entrenamiento que funciona. Y no puede haber un entrenamiento que no funcione. Lo cual, bueno, decirle entrenamiento funcional no me gusta. Pero va por ahí los tiros, ¿sí? Los tiros van por ahí. ¿Qué estás haciendo? Estoy empujando. Ah, vale. De hecho, la palabra mágica es ¿para qué estás haciendo esto? Me refiero que cuando pensamos en músculos pensamos en el qué. Cuando pensamos en movimientos pensamos en el cómo. Y cuando pensamos en patrones, objetivos, funciones, pensamos en el para qué. Y esto es como se está organizando más o menos hoy día el entrenamiento. Ojo, ¿eh? Luego explicaré que no podemos perder de vista el qué. No podemos perder de vista el músculo porque el músculo es el protagonista, ¿sí? No podemos perderlo de vista. Lo que pasa que la manera más sencilla de organizar un entrenamiento es pensando en el para qué. Porque me sale un checklist mucho más sencillo. De hecho, voy a simplificar mucho. Es una simplificación mía. Podéis criticar, ¿sí? Y ya. Muchos tienen sus clasificaciones y más o menos van por ahí. Miembros superiores, miembros inferiores y luego el tronco. No me gusta nada llamarle core, ¿vale? Porque el tronco, al fin y al cabo. Pues podemos empujar, ¿sí? Podemos empujar cuando alejamos una carga. Podemos tirar cuando acercamos una carga. En piernas, el equivalente sería empujar el suelo haciendo una triple extensión, ¿sí? Una triple extensión contra el suelo. Una combinación de cadera, rodilla y tobillo. O podemos, normalmente se asocia a levantar cosas. Por lo tanto, normalmente se asocia a una tracción, ¿no? A llevar un peso hacia ti. Pero no tiene por qué. Porque los patrones de bisagra, pues es un swing, también es un patrón de bisagra. Y es un empuje horizontal, porque tú empujas la kettlebell hacia adelante, ¿sí? Con este movimiento de paquito chocolatero. Un hip thrust también es un empuje horizontal, ¿sí? Tú empujas la cadera hacia adelante, ¿sí? Son empujes en realidad. Suelen ser asociados al pull, ¿sí? Porque funcionalmente se asocian al peso muerto. De hecho, se asocian al peso muerto rumano. No, no peso muerto convencional. Pero bueno, eso, como digo, ya lo veremos más adelante. Cuando hablemos realmente de metodología de entrenamiento. Pero bueno, que más o menos esos son los patrones de las extremidades simplificados. Y bueno, el tronco, pues esto. En el eje transversal puede rotar. En el eje frontal, en el plano transversal puede rotar. En el plano frontal puede inclinarse lateralmente. Y en el plano sagital puede flexionar o extender. Y me diréis, ¡hombre, no! Está bien, puede hacer anti-extensión, anti-rotación. Bueno, ya vale como quieres. Si puede rotar hacia un lado, puede controlar la rotación hacia el otro. Enfrentarse a la rotación hacia el otro. Si puede flexionarse, en realidad lo que está haciendo es enfrentarse a una extensión. Hacer un control de la extensión. Llámale como quieras. Mantener una plancha, pues estás haciendo... Estás tú generando un momento de flexión. Te estás enfrentando a una extensión. Llámale como quieras. Ejemplos. Para que vayamos y vayamos linkando... No voy a poner el listado de músculos. Voy a tener los vídeos, ¿eh? O sea, aparte de ahí cientos de músculos. Sí, pero para que entendáis aplicaciones de esto. Pulso horizontal. Pues la escápula, realmente... El ritmo escapulomeral le pide que haga una protracción. Una ABD, ¿sí? Me diréis, hombre, es que en el press de banca fulanito en YouTube hace muchos años me dijo que tenéis que hacer retracción. Sí, una cosa es un ejercicio concreto. Es que ya hablaremos de ese ejercicio concreto en el press de banca. Y la otra es el ritmo escapulomeral. En un empuje la escápula va a protraer. Y ya. El hombro, pues depende. Si lo haces totalmente así, será aducción horizontal. Si lo haces totalmente así, ¿sí? Será flexión. Normalmente empujamos 50-50, pues 50-50. Y el codo es una extensión. Hombre, pero es que yo cuando hago flexiones también hago una flexión de columna, ¿no? Porque estoy evitando una extensión. Sí, cierto. Depende de tu postura. Hay variantes del ejercicio, como una flexión, como un push-up, que te vas a implicar una flexión o una anti-extensión. Si lo haces unilateralmente, vas a implicar una rotación, una contrarotación, un control de la rotación. Y así, si vas cambiando las pautas, pues pueden aparecer todas estas cosas. Lo mismo para el push vertical. Ahora la escápula tiende a elevarse. Lo que debería hacer es rotar hacia arriba, ¿sí? Tiende a elevarse. Eso lo controlamos normalmente. Y lo que sí que debe hacer es una rotación hacia arriba. El hombro va a hacer una ABD, ¿sí? También, normalmente no trabajamos totalmente en este plano, sino que trabajamos en un plano un poquito, un plano escapular, ¿sí? Donde hay también hay una parte de flexión. Y el codo va a extenderse, ¿sí? Variante. Pues lo mismo que antes. Si tú trabajas a mano a mano, tienes que controlar la inclinación. Y aquí puedes jugar tú con asimetrías, etcétera, etcétera, para incluir lo que te interese del core o del tronco. Pulse. Tirones, ¿no? Pues si tú haces un rémon, un tirón horizontal, pues la escápula va a hacer una retracción, ¿no? Y pues el ritmo escapulomeral. El hombro, pues como antes, ¿no? Pues si es totalmente puro, aquí será una abducción horizontal. Si es totalmente puro, aquí será una extensión. Normalmente tiramos 50-50. Y el codo, flexión. Variantes unilaterales. Pues otra vez la misma, ¿no? Si tú yo estoy haciendo un remo con el TRX, pues voy a tener que hacer una extensión, ¿no? Porque lo natural sería que el tronco se flexione. O si lo hago una mano, pues un control de la rotación. Pulse vertical. Sí, jalones, dominadas, etcétera. Pues la escápula. Hay una depresión, una rotación hacia abajo, ¿sí? Movemos las escápulas, las metemos al bolsillo de los pantalones. Los dos y otras ser los pantalones. Y el hombro, pues como antes, depende de si lo haces puro hacia un lado o a otro lado, pues será más o menos abducción, más o menos flexión. Y el codo flexionará. Otra vez, ¿eh? Si lo haces una mano, inclinación lateral, bla, bla, bla. Piernas, squat o triple extensión, ¿sí? Conocido como squat normalmente. Pues se llama triple extensión porque la cadera, la rodilla y el tobillo se extienden, ¿sí? Y ya. Lo que pasa es que, bueno, en squat también la columna también hace una extensión o evita que se flexione, ¿sí? Porque normalmente, normalmente tú puedes cambiar eso, pero normalmente el peso hace que te vayas hacia adelante, lo cual también hay extensión de columna. A partir de aquí, si pones el peso a un lado, si no sé qué, van a aparecer todas las variantes del core que hemos visto antes, ¿sí? Para mí tiene como dos grandes variantes, que una es con un componente antero-posterior, ¿sí? Como sería el split squat, también lunge, ¿sí? Y otra con un componente lateral, como sería un sumo squat o squats laterales, ¿sí? Eso va a hacer que la cadera no se lo juegue en extensión, sino uno u otro, pues, ya lo traeis aquí por colores, ¿no? Pues si me voy a hacer al lado, pues va a tener un componente de ABD-ATD. Y si me voy hacia adelante, como la pelvis rota, va a tener un componente de rotación. De hecho, la pierna adelantada rota externa, la pierna trasada rota interna. Y, por lo tanto, en rodilla y tobillo va a haber un control de las rotaciones, ¿sí? Un control de la rotación en rodilla y control de la inversión y inversión en el tobillo, ¿sí? Lo digo porque son unas variantes propias del squat. Hay quien lo pone como patrón diferente. Para mí, bueno, pues un split squat es hola, soy un squat. Para algunos, un split squat es un patrón de lunge, ¿vale? Ok, y es un patrón nuevo, me parece bien. A mí me parece todo bien. Mientras lo tengo esto claro, todo me parece bien. Y luego los patrones de bisagra, que realmente para algunos el patrón de bisagra es un patrón parcial de lo que hemos visto antes, ¿sí? Porque realmente la bisagra de cadera, en este caso, bisagra de cadera es una extensión de cadera y ya. Claro, que me dirás, hombre, es que técnicamente bisagra también es flexión de cadera. Vale, ok, pues no. Y ya está, ¿sí? También, si es un movimiento que no estamos hablando de él, también lo puedes añadir, ¿no? Que me dice, ¿sabes que en el deadlift hay extensión de rodilla y extensión de obvio? Sí, es cierto. La hay menos, sí. En el deadlift convencional hay bastante flexión y extensión de rodilla. En el deadlift rumano casi no hay. Pero, bueno, la idea de los gins de cadera, de las bisagras de cadera, es la cadera. Hola. El tronco en una bisagra también participa, generalmente en extensión, ¿sí? Si te echas para adelante, sí, si te echas para adelante, pues tienes que controlar la columna que no se flexione o que no se flexione demasiado mediante un control o una extensión o un control de esta flexión. Que puedes hacerlo unilateralmente, no sé qué, y van a aparecer rotaciones, inclinaciones laterales y pongo el peso en un lado u otro y tal. Sí, cierto, sí, son todas estas variantes de aquí. Y luego, yo, en algún caso, añado este patrón y en otros, ¿no? Pero creo que es importante, sí, la bisagra de rodilla, sí, los curls, sí, más que nada por prevención. Prevención y readaptación. Sí, la flexión de rodillas, sí, el curl de isquios, el curl nórdico, sí, etcétera, etcétera. También, ¿eh? Si haces el nordic curl, pues va a haber un control de la flexión, ¿sí? Una extensión para no caerte de morros, ¿sí? Son ejercicios muy concretos. Pueden estar aquí o pueden estar como ejercicios accesorios y ya, ¿eh? O como prehabilitación, me da igual. Lo único que, bueno, pues como técnicamente es una bisagra, pues por ponerlo. Y técnicamente también la extensión de rodilla es una bisagra de rodilla, ¿sí? Lo que pasa es que, por funcionalidad, suele ser más sinérgico con el patrón de squat, con el patrón de triple extensión, extensión de rodilla, así como la extensión del tobillo, analítica. Lo cual son, para mí, ejercicios parciales de lo otro. ¿Que tenéis mucho interés en estos ejercicios y son muy interesantes para vosotros en vuestros planes? Pues lo ponéis como patrón y ya, ¿sí? Cada uno se tiene que generar su hoja de patrones. ¿Y por qué digo esto de hoja? Porque hazlo fácil, tío. Hazlo fácil. Yo os acabo de hablar de 13 patrones. De hecho, podemos simplificar a 4, ¿eh? Podemos simplificar a push, pull, triple extensión y bisagras, ¿sí? Con 4 ya vas. Pero bueno, aquí han salido 13. 13, pues de 46 movimientos articulares, bajar a 13, esto sí que empieza a tener sentido a la hora de hacer un checklist semanal de si un entrenamiento es compensado o no, ¿sí? Yo puedo coger ejercicios, aquí hay unos ejemplos, yo que sé. Un deadlift, ¿qué es? Es un hinge de cadera y es una extensión, ¿sí? De core. Pues ya marco las dos que tiene. Un no sé qué, ¿qué es? Pues un press de banca o una sola bancuerna. Pues es un push horizontal más un press de banca será a una rotación, ¿sí? En el plano transversal, la última de todos es el plano transversal, pues más una contrarotación. Y así vas marcando y tienes controlado si un entrenamiento es más o menos compensado, ¿sí? Con 13, que son 4, 4, me da igual, usa el tuyo, ¿sí? Lo que más te sirva a ti. Lo cual, organizar ejercicios, ya sean 4, 13 o 9, o me da igual, es relativamente fácil si usas esta filosofía. Eso no significa que solo con esto ya sepas entrenar, ¿sí? Porque te estás olvidando una cosa muy importante, que es el músculo. Y en el fondo, el músculo es la base de todo. Y aquí no estás focalizando en el músculo, ¿sí? Y no focalizar en el músculo, aunque ahora los funcionales me van a decir, ¿qué dices, loco? Es un error, ¿sí? Es un error. Olvidarte del músculo absolutamente es un error. Y en el curso siguiente de mecánica del ejercicio, os voy a enseñar, pues, cómo manipular los ingredientes de los ejercicios de manera que te vayas a un músculo u otro y ajustes más o mejor, ¿sí? Más o menos a un músculo u otro. Porque en el fondo, lo que hay que mejorar es el músculo. Hay que mejorar el patrón, ¿sí? El programa motor, pero también hay que mejorar la base, que es el músculo, es el motor, ¿sí? Es el motor. Si no, provocarás muchas descompensaciones y al final podrás hacer un gran press, pero tirarás de músculos que no tocan y te vas a lesionar. Lo cual hay que entender más cosas que esto. Pero, a priori, organizar ejercicios es mucho más sencillo que pensar en 600 músculos o 300 pares de músculos o pensar en 50 movimientos articulares. O sea, 4, 9, 13, me da igual las que sean, patrones o programas o planes o grandes movimientos y ya. Y con esto ya está. Vídeo corto, vídeo aplicable. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Y tú puedes estar contento e invitarme a un café. Y ya está. Y con esto, no se te olvide que el que no entrena, se desentrena. Chao. 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 Chao.